¡Suscríbete al canal! 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 Porque sí, ¿no? Ah, ya puedo irme De lugar Vale, este es el tendero, ¿no? Por lo que veo O sea, tenía que gastarme una vida Porque sí Porque el juego decía que sí ¿Y la Pau? Eh Una puerta que abre Te he visto, eh, araña Subo ¿Cómo se sube de nivel aquí? Hostia Vale, no había visto al Ah, vale, que sí Estoy todo el rato protegiéndome No hace nada, ¿no? ¿Y ahora? Espera, igual hay que saltar Ah, pues sí, sí, sí Había que saltar ahí El cuervo, tú El cuervo Los cuervos son peligrosos, eh Qué coño Ah, para guardar la partida Vale, bien ¿Y ahora? ¿Qué cojones? Hola Se vuelve loco, tío El juego O sea El juego Lo que tú me digas Aquí hay la tienda Hostia, chaval El diseño no está tan mal, eh Pero no tengo monedas, ¿no? Así que tengo monedas Mira, tengo una para revivir ¿Cuántas piden? Ah, vale Muchas monedas Esto No sé qué hace esto Comprar pociones ¿Ah, que no puedo comprar? ¿Por qué? Igual porque ya tengo una Espera A ver, ¿y cómo? ¿Y cómo me doy la...? Vale, así se da la... Vamos a coger una Pero me siguen los... Porque yo veo que son los mismos estos, eh El bar ¿Qué cojones? ¿Recebirse guas? Es que no sé qué es esto Es que no sé qué he hecho Ni idea de lo que he hecho ¡Hay una araña! Perfecto Mira, qué coro Cabrón Me la has hecho, eh Vale, los esqueletos durante los golpes ¿Qué cojones? Te he visto, cabrona ¡Eh! Vale, tres golpes Esta también Me han dado ya muchos golpes Me he acabado de comprar la llave, ¿no? Mierda Vale Vale ¿Cuántos golpes han... No sé cuántos golpes eran Mierda No, no me jodas Tío, no vale ¡Rebotan las balas! ¡Hostia! ¿Y desde dónde empiezo? Para la pregunta del millón A ver, aquí corriendo Porque... Vale ¿Alguno? ¿Iba a decir alguno más? Que decía, espero que no ¡Hostia, eh! Cuesta, eh Vale Vale, si estoy por arriba No me va a dar ¡Fuera, fuera! Paso Es que no me dan monedas Venga Vale Y me dio, eh Me tuvo que dar Eh... Mana Sword Vale Espera, espera, espera Supongo que con esta habilidad Es que no se ve ni la puerta, tío El escudo está un poco roto, ¿no? Eh... No se ve la puerta, tío Literalmente No, no, no la ves No la ves Bueno, algunas, eh Estas, por ejemplo, sí, mira Sigo pensando Lo verde para qué sirve Y cómo subo el nivel Cómo subo las estadísticas De este juego Mira, ¿no ves? Porque sé que la puerta está aquí, tío Ah, vale Esto va a ser Y ya me queda sin magia, ¿sabes? Supongo que tendré que ir a descansar No lo sé, eh Estoy suponiendo mucho, eh Ya he muerto muchas veces Pero porque todavía no sé Cómo funciona el juego Eh... Me daré eso Voy a intentar hacer una cosa No sé cómo he usado La técnica del disparo Pero bueno Vamos a intentar Lo único que se me ocurre Es volar esto así Lo único que se me ocurría ¿Pero qué pasa, por ejemplo Si me quedo sin... Si me quedo sin maná Y sin monedas ¿Cómo lo hago? ¿Eh? ¿Cómo hago si me quedo sin monedas? Porque estos no me están dando monedas En ningún momento, eh Vaya, no Vale, y ahora ¿Cómo voy para abajo? ¿Hola? Vale, yo no quería saltar Exactamente ahí arriba, ¿vale? Uh Llegamos Llegaré un momento Que iré a una tienda, ¿no? Yo voy a llevar Ahí hay algo, eh Espera, espera Mierda, mierda Ah, vale O sea, hay que encontrar Los objetos para ir subiendo a nivel Se veía venir, ¿no? Vale, y esto es maná Eh, puedo grabar ahí, tío Ojalá que la vida suba Si grabo Vale, los... Los objetos no se rompen Uh El cuervo El cuervo me va a joder, ya verás ¡Hostia, menos mal! Vale No sube vida Bueno No pasa nada Eh, ya me... ¿Qué me he quedado sin? 29 coins Es que no sé qué es esto, tío No, no lo pillo Pero, ¿cómo consigo dinero, tío? Es que no sé Lo digo en serio ¿Cómo se consigue dinero aquí? Ni puta idea de cómo se consigue dinero Esa puerta se abre, por cierto No Lo verde tampoco sepa qué sirve Se me olvida cómo se lanza una magia ¡Hostia! A ver Mierda Mierda, hijo puta Puto cuervo Ya me quitaste una vida Por lo menos Vale Se me ha olvidado cómo se lanza una magia, tío Y es que no quiero caerme el agua Voy a pasar primero de esa zona Voy a avanzar un poco ¡Eh, eh, eh! Que no lo he visto Cabrona Sigo pensando ¿Cómo se gana dinero aquí, tío? No había visto la araña, tío Está bien camuflada, eh La arañita, eh ¿Un boss? El diseño del boss no está mal ¡Uh, uh! Pensaba que me atacaba No sé qué he hecho Literalmente No sé qué he hecho, eh He hecho Va, vamos a hacer No sé qué he hecho, eh Literalmente ¿Y ahora qué? Hay una puerta aquí Tío, es que si no veo la puerta ¿Cómo sé yo que tengo que entrar ahí? La pregunta del millón ¿Claro? Yo, ah, pues supongo que hay una puerta ahí, ¿no? Me tiro por aquí y me muero Hay un jefe, ¿verdad? Hijo de puta Las moneditas Sigo así, a ver cómo se consigue Vale, el mítico mago de antes A ver, tengo que haber una puerta en algún lado ¿Dónde? Ni puta idea Tengo que haber una puerta, tío No puedo subir por ningún lado Ah, vale Vale Espera, espera Mierda, tío Hostia, eh Pega Hostia, eh Eso lo complican Lo complican más de la cuenta, eh Me estoy pegando con el techo, tío Justo con Con el este de la pantalla Necesito unos pequeños arreglos Mierda ¿Hay otro más? ¿Aquí que hay? Creo que me ha dado vida Pero no sé por qué Soy sincero Soy sincero No sé por qué me ha dado vida Pero mejor ¿Esto qué es? Vale He abierto un pasaje secreto Bueno, toma por culo, bicho ¿Estás protegiéndote más que otras cosas? Joder, qué susto me veo ¿Puerta? No Es un laberinto el sitio, eh Es un laberinto entero, tío No Es que como encima no hay mapa Oh Para guardar Menos mal Uh Qué suerte, tío Vale, jefe Primer jefe Primer jefe Justo Mierda Bueno, a ver El jefe no es que sea la gran cosa, ¿no? Pero Mierda Me está lanzando TNTs Pero No las estoy usando Y... ¡Hostia! Que ahora me dispara el desgraciado Mierda ¿Cuántos golpes hay que darle al amigo? Esto parece dar soul, ¿sabes? Joder, tío Y llamas, ¿no? Le he dado, creo La verdad es que no lo sé Joder, tío ¿De qué más? Bueno, he grabado aquí, así que Supongo que esto va así, ¿eh? No La verdad que estoy yendo al azar No sé si le estoy haciendo daño, ¿eh? No No tengo ni idea Me he concentrado, gente Me he concentrado Soy sincero Claro, es que depende Dependo de De dónde salgan las Las calaveras, ¿sabes? Porque si salen Si me salen de Justo encima Como estas Oh, Dios Menos mal Menos mal Lo he matado, tío Lo he matado Hostia, pues dura Dura Ah, mira que bien Encima me ha dado O sea Ojo Ojo Que dura Lo que es Hostia Y media, ¿eh? Ya Dura Dura mucho, ¿eh? Vamos Si dura mucho El bicho Mira, aquí creo que hay una puerta Sí Ah, que bien Oye Casi, casi Prefiero morir Otra vez No sé si está la puerta Por aquí Es que no se ven las puertas Tío ¿Aquí qué hay? Porque por aquí no vine Mierda Igual aquí había vida Ahí y todo, ¿eh? Ah, no Mira lo que es Voy a dar la vuelta ¿Qué milagro, tío? ¿Qué milagro, tío? De verdad ¿Hola? Es que no me puedo ir Es que la puerta no funciona Que la puerta no funciona Oye, muy en serio, ¿eh? Porque no puede ser ya por aquí Yo por aquí ya he venido O sea Por ahí arriba he ido Ah, vale, 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 vale Joder, tío Es que... Es que bien Vale Vale Ok Me da dinero No sé por qué La verdad A ver, a ver ¿Qué ponía? Pues nada, mis felinas Esto ha sido de Skylia Eh... Propeci O Profeci Mmm... A ver, me... Me gusta Y en... Y no me gusta, en cierto Me gusta porque me recuerda mucho a Castlevania Y me gusta que me recuerde mucho a Castlevania Eh... Pero... No sé si se ha pasado un poco con la dificultad Hay algunos píxeles que no están bien hechos Como por ejemplo las puertas Que algunas parecen invisibles Tienes que ir dándole al botón de arriba por darle Todo el rato A veces me pierdo Que da igual porque está como en inglés Como está en inglés No entiendo Eh, perdonad Eh... Y hay algunos je... O sea, el jefe... El jefe me ha durado O sea, el jefe dura... Golpes a rabiar Eh... Y el jefe... Tienes que tener suerte Que a vez que lo golpees No te pille en el aire un hueso de esos Una calavera de esas Porque entonces... Eh... Te golpean si o así Porque en el aire no te puedes proteger Quitando eso... A ver, me gusta, ¿no? O sea... Yo como he dicho Me recuerda a un Castlevania De estos antiguos De Konami Y eso me agrada Tiene un poco más de exploración Tiene subida de niveles O sea... Está bien Pero... Eso de que las puertas no se vean Que esté un poco mal hecho Que yo... Que... Eh... Las técnicas de los enemigos Reboten Y tengas... Si te vienen por los dos lados Estás vendido No sé O sea... Hay cosas que... Habría que quitar Y mejorar O... O si no quieres quitarlas No las quites, ¿vale? O sea, si quieres que las... Eh... Solo te proteges por delante Entonces... Te pigue a eso Y claro No puedes estar todo el rato Protegiéndote De alguna manera tienes que ir Otra cosa Que la barra verde No sepa que servía No hay botón de esquivar Con lo cual No sepa que sirve Pero bueno En el final El juego está entretenido Le he echado unas horitas A ver si... Si... El juego es muy largo O no es muy largo Ya veré Y nada Eso es todo Mis felinos y felinos Uy, que cambio de color De cámara Como se nota que he oscurrecido Nos veremos En un próximo episodio Si me dan otra clave Y... Como siempre Yo os traeré Os dejaré el link A Steam Para que lo compréis Este Le doy mi link Mi reseña Le doy mi link Para que... Para que... Vea Tiene cosas buenas Vuelvo a repetir Tiene cosas buenas Y también tiene algunas cosas malas Pero bueno Se pueden arreglar Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!